Bueno muchachos Rogelio Gancedo el creador de la página de la cifradora y los que lo ayudamos vamos a ir a la cifra de 10 paletas así que él no pudo venir a este torneo porque es bastante lejos vino al otro que se hizo hace unos días y en este me mandó a decir a mí que cuando usted le aspiran le vamos a mandar 10 paletas también va a colaborar con algunas otras para la creación de la escuela y nada que cuenten siempre con la cifradora y la página de la cifra para difundir y para los que se siguen muchas gracias